¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video Así es mi gente, hoy vamos a estar aquí Vamos a hablar lo que es Este partido, el clásico entre Olimpia y Real España Donde hubo Una polémica, un gol Mal Mal anulado Si es mi gente, fue mal anulado el gol Que le hicieron a lo que es a José García Y el otro que es Un penal clarísimo Penal claro De Debron García Sobre el jugador del Olimpia Así que aquí lo vamos a ver Y nada más señores Vamos a darle El gol mal anulado Que le hicieron, miren mi gente Así que vamos a analizarlo, miren aquí el tiro libre Se la deja a Álvarez Álvarez espera Pinto Pinto le pega mal aquí mi gente Entonces el Mangus Sánchez le pega Y aquí le pega lo que es José García Y le pega al otro jugador que está a La parte de adelante de este que es Maciel Y anula lo que es el gol vigente Lo anula Así es Anula Básicamente habría que ver Donde está lo que es la Bubba López Si está adelante O está atrás de lo que es el número 10 de la Olimpia Maciel Ok Entonces vamos a ver lo que es la repetición Para que ustedes vean Y tengan lo que es clara Lo que es esta anulación Ok Aquí vamos a ver lo que es la jugada mi gente Aquí se la da Pinto Vale, vale, ahí está todo bien Hasta aquí está todo bien Mango Sánchez le pega Aquí Habría que ver Yo creo que sí está adelantado A mi consiste creo que sí está adelantado Está bien mi gente Está aquí Vamos a verlo Creo que está adelantado Después de analizar Aquí está la imagen Estuve buscando lo que es la imagen En la cual podíamos ver lo que es Si era o no era Fuera de lugar Y aquí está Mira mi gente Esta es la imagen En la cual dice que Fue un gol mal anulado Por parte de Línea Y la línea está atrás No me lo puedo creer La línea está atrás Llamación Estaba habilitado mi gente Vale Tenemos la prueba Con esta foto En la cual miramos Que ya más si él está Atrás Vale La jugada Este que es el penal mi gente Mire Penal infantil De Devoro Gracia Estás bien peinero Bien peinero Penal infantil mi gente Eso fue infantil Va directamente a golpear Lo que es a Jorge Álvarez Y se lo lleva Prácticamente se lo lleva mi gente Se pierde lo que es el control Esteban La noción de dónde va el balón Y se va directamente al jugador Vale Aquí no hay ninguna discusión mi gente Así es Vamos a ver lo que es la repetición Para que ustedes vean Y juzguen Aquí está miren Quintos la dap Álvarez La toca Directamente a vos Directamente lo pega Debrón directamente al jugador No hay nada de discusión mi gente Mire mire Clavadito Ya tenía Prácticamente ganado Lo que es el balón Real España Pero Ingenuamente Le pega Se lo lleva Y mira el paloma ¿Qué vas a decir? No vas a poder No Miren miren Se reclama Primera María Se sigue hablando ahí Segunda María Afuera mi gente Creo que aquí El árbitro No sé si Se Se adelantó A esta jugada Porque Algo le dijo Habríamos que ver Que le dijo Para que le sacara La otra María Y la roja Lo que a mi Si me sorprende Es que el penal Fue al minuto 77 78 Llegamos al minuto 81 Mi gente Y todavía no se ha cobrado El penal Son 3 minutos En los cuales Ha Prácticamente Hecho todo esto Y aquí está Lo que es el penal Que va a ser Maciel Una Tecnidad Más Táctil No es Vaes Vaes Es el que le dijo Entonces aquí va Lo que es Maciel Y Excelente Penal Mi gente Muy Muy Bien Este penal Bien ejecutado Vale Bien 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 Merecido Lo que es el Gane Del Olimpia No hay ninguna Discusión Era penal Claro penal Ejecución Magnífica Un gol Medio Medio Anulado Pero miren Lo que es La colocó bien Lo que es La La parte derecha Abajo Y nada Nada que hacer Para Buba Se tiró bien Pero nada que hacer Mi gente Vale Entonces Aquí está lo que es El gol El gol Mal anulado También que le hicieron A la Olimpia Que hubiera quedado Lo que es 2 a 0 Pero era posición adelantada Primer gol Bien Al un Bien O al anulado Habríamos que ver Y nada mi gente Está el resumen El gol Y nos vemos Hasta la próxima Dale like Suscríbanse Ya saben Dale cariño A este video Grandes Un saludo Abajo Un saludo Gracias por ver el video.